Hola a todos chicos, bienvenidos a mi canal. El video de hoy se viene resumen de la 6.3. Esta actualización se va a venir al SEA y al Global el 12 de Enero. Y bueno, esta sería la nueva Valkyria que se va a venir, sea la Herstia de la Verdad, ¿vale? Es de rango S, Imaginary y es de hielo. Es support de todos los elementos, sobre todo de rayo y fuego y también es DPS de hielo. Esta brona tendría dos armas. Esta, que sería la versión de 5 estrellas, y esta, que sería la versión PRI. Después, estos serían sus estigmas. Y os lo traeré más en detalle en un video que voy a subir muy próximamente. Después se va a venir nueva arma PRI para EDM. Acontecido, os voy a dejar las descripciones de este arma en español. Y también se va a venir nueva arma, nuevos puños. Es gratuito y se va a conseguir en evento. Después vamos a tener nuevos outfit. En este caso tenemos a Grisio, en modo capelita roja. Y se va a conseguir en bingo. Y después tendríamos este outfit de Karol. Es gratuito y se va a conseguir en evento. Después se van a venir nuevos eventos. En este caso tendríamos el Chaotic Dimension. En este caso, aquí podríamos ganar el nuevo guante que os he mencionado anteriormente. Y bueno, después tendríamos este evento. Que va a ser una guerra de facciones. En el que va a haber dos grupos. Y bueno, los diferentes jugadores serán asignados a los diferentes grupos. Y habrá una lucha. ¿Vale? Este evento va a ser donde vamos a llegar a conseguir en sí el nuevo Ufi de Karol. Después tendremos un nuevo capítulo 34. Y aparte también tendremos un evento de Special Shop. ¿Vale? En el que vamos a poder ganar 1000 cristales, materiales y muchas cositas más. ¿Vale? En el tema de la Forja vamos a tener el Set de Estima Nobel con G2. También ya se habría habilitado para poder hacer en sí la versión PRI del arma de la Bronia. ¿Vale? Domian of Ascension. Aparte ya se podría hacer también en sí la versión PRI del arma de D. Y bueno, ahora os voy a enseñar el tema del Abismo. ¿Vale? En el tema de Abismo tendríamos los siguientes enemigos. ¿Vale? En el Bimoral Arena se ha añadido este boss, Has Misticis, Imaginari. En el Elysian Real se han añadido las Valkirias, la nueva Bronia, Hercia de la Verdad. Y Cadence Serenade. ¿Vale? A parte comentaros que en la tienda de Elysian Real se han añadido 3 sellos de Duranda Aldea Ánchora. Y bueno, comentaros que en el tema del pase de batalla tendremos en sí, como ya he dicho, el nuevo Cristalium que ya salió en la 6.2. ¿Vale? Lo vamos a tener en sí hasta la 6.5. Y bueno, de la 6.2 a la 6.3 tenemos a Susa. Y después de la 6.4 a la 6.5 vamos a tener a Fugua Hercia of Sentis. ¿Vale? En el tema del pase de night vamos a tener una caja de office y en el pase de paladín tendremos el marco de la Bronia nueva. ¿Vale? Ahora lo que me voy a hacer es que os voy a enseñar el tema de la tienda. ¡Gracias! 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 Y bueno, para ir terminando voy a meter algunos cambios. ¿Vale? Por ejemplo el modo Blockade, que en sí estaría para niveles altos de más de 80% y demás, va a ser eliminado y se va a poner permanentemente el chip space y bueno ha sido algunos cambios que se ha venido para la gente nueva el tema del supli started vale que es para los nuevos demás ha cambiado va a cambiar a lo que sea la hertz of human y palatinos equinos después el paquete de bichy de newbie ha cambiado de lo que es la hertz of reason a la hertz of thunder ha habido también cambios en el tema de los bonos de primera recarga entre otros cambios vale así que básicamente eso es en sí un resumen rápido de lo que sería la 6.3 vale próximamente os traeré guía de la nueva bronia vale para que haya gente interesada os recomiendo también diferentes tipos de estigmas armas que le podéis llegar a poner y nada gente si ya espero que este vídeo les haya ayudado les os haya gustado no me dejáis por suscribirse y nos vemos adiós